Muy buenos días nuevamente a todos nuestros seguidores de la página Mundo Capaz. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el deporte paralímpico y contamos con la compañía de nuestro colega y gran amigo John López Martínez. John, bienvenido a este espacio de Mundo Capaz. Buen día, Hugo, a ti y a todos los seguidores de tu página Mundo Capaz. John, algo de actualidad que se inició ayer es el Pan American Power Limp, el levantamiento de pesas para personas en condición de discapacidad. En esta ocasión, los dos deportistas de nuestro país que han obtenido medallas, estamos hablando de Johnny Morales y... Brian Balanta. Ellos han tenido la oportunidad, empezando con pie derecho, en inicio de estas justas mundiales que se realizan en los Estados Unidos. Brian Balanta es una persona de talla baja, John. De estatura muy chica y ya obtuvo el día de ayer en la primera presentación de nuestro país, como lo decíamos, la medalla de plata. Y Johnny Morales en la primera competición del día de hoy, sábado, obtuvo la de oro, lo que quiere decir que es un balance muy positivo para nuestro país. Podríamos decir que más que positivo, teniendo en cuenta la discapacidad que ellos representan y que no es nada fácil enfrentar un recto de esta magnitud cuando son unas justas mundiales. Y Colombia está con nueve participantes y ya con dos de ellos ha obtenido medallas. Es un gran balance que se avizora para nuestro país en esta competencia. Esperamos que se sigan corrigiendo muchos éxitos en todo lo que es el calendario deportivo de este año, John. ¿Cuántos días van a estar allí en los Estados Unidos? Son pocos días. Alrededor del próximo miércoles ya estarán terminando la competencia, John. De los nuevos deportistas que tienen esta gran encomienda de representar a nuestro país en estas justas deportivas, fuera de levantamiento de pesas, ¿qué otra disciplina se contemplan en este mundial? No, no, este es el mundial de exclusivamente de pesas, así como el mundial de natación o para natación, así como se hace el mundial de ciclismo para personas discapacitadas, para el deporte como tal. Ah, no, 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 eso ya es definido, es una mera disciplina. Sí, cuando se hacen varias disciplinas se hacen los olímpicos o paralímpicos para el caso de los deportistas discapacitados. Y ahora, leemos de otro tema muy importante para nuestro departamento y para nuestro país, ahora que también está en auge y de moda, y es la ley del cuidador. Mucho se habla de las personas sin condición de discapacidad, pero poco se habla de las personas que están detrás de ellos, que son los cuidadores. ¿Usted qué piensa de este tema? Un tema muy espinoso, muy delicado, porque la verdad que es más que tener de un cuidador, un enfermero, un médico, un hombre o una persona con una capacidad de tolerancia y de conocimiento para tratar a una persona que se encuentra en esta situación. Hay personas que más que todo, familias o amigos muy cercanos que gastan su vida ayudando a una persona en condición de discapacidad. Algo muy importante, John, y amigos seguidores que se están dando aquí en nuestro país, es que la Cámara de Representantes y el Senado de la República ya aprobaron la ley del cuidador, lo que impulsa que hayan ayudas económicas, asistencia psicológica para todas estas personas. Un gran programa. Es que más que el mismo Estado saque la ley, es nosotros estar empapados, es estar leyendo, es estar investigando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno nos da las herramientas. Pero si tú no las conoces, ¿qué vas a reclamar? ¿Qué vas a solicitar? ¿Sí? Más una ley tan delicada como esta es prácticamente tener un médico, un enfermero, un guía, que día a día está pendiente de nuestra salud. Madres, hermanos, primos, vecinos o un amigo que se ha dado a la tarea de ayudar, de contribuir a un mejor bienestar de ese amigo que se encuentra en situación de discapacidad. Algo para destacar que en este proceso solamente falta la firma del presidente para que ya sea sancionado como ley. El presidente Duque está a punto de salir. Sin embargo, no es preocupante porque el nuevo presidente Petro ha mostrado gran disposición para el tema de la ley de cuidadores y las personas en condición de discapacidad, John. Hugo, hay uno de los puntos primordiales en este caso, conocer cuál es esa ley, darle mayor difusión para que todo nuestro conglomerado, nuestra familia en situación de discapacidad se dé cuenta que es que a mí no me reconocen, que es que yo voy a la administración, a los entes gubernamentales, allí no la conocen, allí no, usted debe de enterarse y cuando se dirija a uno de los entes de gobierno, tener muy presente cuál es esa ley, a qué tengo derecho, cuáles son los requisitos, qué debo de hacer para que el administrador o el coadministrador se dé cuenta que usted no está hablando de algo que no existe. Claro, algo importante para destacar aquí en este espacio, John, con la ley de cuidadores, es hacer un reconocimiento a la administración departamental de Risaralda con el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, que también está en este tema tomando iniciativas. De hecho, para el próximo miércoles 15 de julio se tendrá el primer encuentro departamental de personas cuidadoras en el auditorio de la gobernación y es algo muy importante para destacar. Oye, a qué buena labor está desarrollando el señor gobernador del departamento del Risaralda, el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, porque le cuento, no es una tarea fácil. Sí, allí se va a tener gente que cumple esta labor tan bonita, tan importante, de todos nuestros 14 municipios. Se iniciaron desde las 9 de la mañana, más o menos hasta las 1 o 2 de la tarde. Una campaña de solidaridad. De capacitación, de visualizar, de visibilizarlos, perdón, de capacitarlos. Eso es algo muy importante, John. Sí. Hay que recordar que el burgo maestre de los risaraldenses, el señor gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, también estuvo muy delicado de salud y le cuento, fue un proceso bastante delicado y es muy humano. Es un hombre que siente, es un hombre que se entera, que quiere que sus conciudadanos vivan de la mejor manera posible. Claro, eso que usted menciona, John, nos conecta con el programa de terapia neural, que también ayuda a muchas personas en condición de discapacidad, convencionales, de edad avanzada, y que precisamente ya que usted habla de este tema, se realizará la tercera jornada de este importante evento el próximo sábado 13 de agosto, para que todas las personas que deseen aplicar esta terapia neural lo puedan hacer en la plazoleta de la gobernación. No tiene costo alguno, así es, tener buena voluntad, desplazarse en el horario, que lo estipule los funcionarios. Inscribirse previamente también en los... Oye, inscribirse además, y prestarse a que le brindan esta ayuda completamente gratis. Yo finalmente en este espacio quisiera que habláramos del próximo evento que se aproxima aquí en el departamento, que es un evento que se realizará con deportistas de nivel nacional, y es las Olimpiadas Fides del Café. Estas Olimpiadas son para personas con discapacidad cognitiva. Hablamos de personas que tienen algún retraso mental, que tienen síndrome de Down, etc., y que se van a reunir aquí en Pereira, una gran cantidad de estas personas, en el marco de las fiestas aniversarias de la ciudad. ¿Qué días serán estas justas deportivas? Desde el 22 de agosto se estarán llevando a cabo, 22 al 25 de agosto, se estarán llevando a estas justas en la Villa Olímpica, y están todos invitados a que se inscriban, a que participen nuestros municipios, para que también hagan algo importante por su salud, por su visión de salir adelante, a pesar de la discapacidad. Los clubes y las personas que de una u otra manera tengan algún amigo, un familiar, que presenten estas, y que prácticamente guste del deporte, porque también tiene que tener unos requisitos, haber participado en eventos deportivos, hubo una clasificación. Esas son las inscripciones abiertas, pero piden, por ejemplo, a los deportistas que asistan al programa Miércoles de Inclusión, en el Parque Metropolitano del Café, apoyado por la alcaldía de Pereira, verifiquen cómo es el programa y se inscriban, previamente también, para participar en este importante evento. Sí, es muy importante además, porque es una manera de ayudar, es una manera de contrarrestar el modus vivendi de cada uno de nuestros amigas y amigos que conviven y que viven una discapacidad que los limita en muchas ocasiones para otras actividades, pero que a través del deporte, a través de esta magnífica terapia, pueden llegar a alcanzar grandes logros. Bueno, Johnny, es un placer haber estado con usted hoy, queríamos tocar estos pequeños temas y los seguiremos haciendo cada ocho días, trataremos de, más adelante, tener invitados y fortaleciendo este espacio importante para la población en condición de discapacidad. Vamos, para la próxima semana, hagamos un adelanto. Es la ley que está prácticamente a puestas de que el nuevo mandatario de los colombianos la firme y de esta manera se convierta en una ley de la República y así toda la familia colombiana en situación de discapacidad sienta el apoyo del nuevo mandatario de los colombianos. En este caso, los cuidadores. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Estaremos viéndonos nuevamente en ocho días. Un abrazo. Gracias.